Yo pienso que no son tan iluminas las noches que te vi De marcha sigue, yo no intento discutirlo, lo sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás seguro Hay veces que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan emotiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada amor hay una como tú Pero mi hijo lo comparas con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos, amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que me llaman tú Solo por eso tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuérdate también a ti, te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te llevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te verás como esta historia entre tus dedos La 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 ¡Gracias!